Dame tango 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 Cumbia por la maraca, todo lo que trajimos Colombia, Brasil, por aquí estamos reunidos Un sonido diferente pa' tu cuerpo, pa' tu mente Botella a bailar que este ritmo está bien candente Desde Bogotá hasta Recibe, Venezuela, Nueva York La dama aquí va llegando con todo y con su flow Te digo, aquí camino mío, bien para que caminamos bien juntos Y tu papá no para que tú, para que te lo pases tú Esta noche va a dar éxito, te quito hacer este show Y tu papá no para que tú, para que te lo pases tú Esta noche va a dar éxito, te quito hacer este show Puro talento, sentimiento, ay contento Tengo el corazón de tenerte aquí, todo el tiempo por dentro Con tu cumbia, tu auto sabor Ay mi vida, mi cariño, yo te quiero Con un beso, suavecito lento A ti te quiero pa' bailar el frego El carnaval del mundo entero Y tu papá no para que tú, para que te lo pases tú Esta noche va a dar éxito, te quito hacer este show Y tu papá no para que tú, para que te lo pases tú Esta noche va a dar éxito, te quito hacer este show Cogeme ese pasito y baile moviendo aquí Cogeme ese pasito y baile moviendo aquí Piquito Cogeme ese pasito y baile moviendo aquí Tu maraca, tu maraca, tú Tu maraca, tu maraca, tu Una paloma para que tu, para que te lo bates tu Esta noche va a dar en tu, no te quiso hacer el pecho Una paloma para que tu, para que te lo bates tu Esta noche va a dar en tu, no te quiso hacer el pecho Una paloma para que tu, para que te lo bates tu Esta noche va a dar en tu, no te quiso hacer el pecho Tú me pones para que te lo pases tú Esta noche va a dar el niño y quito ese despecho